¿No se va a enojar? Se me hace que si esas palmas eran para el hermano Machito, para el hermano Santana, están muy bien. Pero si son para el Rey de Reyes, porque aquí no le aplaudimos en hombre. Aquí el hombre no tiene nada, nada, nada que ver. Aquí el único que se lleva toda la gloria y toda la honra se llama Nuestro Señor Jesucristo. Si le va a dar la gloria, vamos a dársela, pero como si él se la merece, con todo el corazón. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Quiero agradecerle a todos, ¿verdad?, por estar en esta noche, en este lugar, glorificando y ensaltando el nombre del Señor. Y vamos a gozarnos con la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y yo quiero, hermanos, ¿ustedes son de los que le miden el tiempo al Señor? ¿Y les gusta estar solamente una hora y media en la casa del Señor y se van? ¿O son de los que les gusta dejar que el Espíritu de Dios se mueva y que sea Él quien tome el control? ¿Qué cuáles son? De los que dejan que el Espíritu de Dios se mueva, a ver, levanten las manos. Bueno, yo quiero hacer algo y quiero invitar a mi hermano Rubén, ¿verdad?, de pronto. Y quiero hacer algo especial, ¿verdad? Y vamos a estarlo haciendo. Quiero hacer la cena del Señor, pero como hemos venido teniendo tantos problemas económicos, pero Dios nos ha sacado de ahí todo el tiempo. Queremos celebrar la cena del Señor, ¿verdad?, y queremos comprar lo que se necesita, pero ya más adelantito, pero yo quiero, hermano, invitarlo, ¿verdad?, para que de pronto usted que está aquí acompañándonos por primera, segunda vez, queremos dar la bienvenida, pero como usted se merece. Como el Hijo del Rey de Reyes y el Señor de señores, ¿verdad?, no sé por ahí, mi hermano, si agarró lo que le mandé, ¿sí?, ¿sí?, bueno, pero yo quiero invitar a mi hermano Gavino, especialmente, y a su esposa, que pasen acá enfrente, hermano, ¿verdad?, tene toda la gloria el Señor con todo el corazón. Quedamos que no lleva prisa, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿amén?, ¿el tiempo es del Señor?, ¿verdad?, yo invité a mi hermano Gavino y a su esposa, ¿verdad?, porque ellos, la semana, hace dos semanas, ¿verdad?, y yo le di la bienvenida a algunos de los hermanos que ya son parte de la congregación, ¿verdad?, que ellos dicen, hermano, de aquí en adelante yo quiero ser parte de este lugar, ¿verdad?, y ellos, por ahí estaban, allá atrás, ¿verdad?, no pasaron, pero yo quiero presentarlos, ¿verdad?, como miembros de este lugar, de esta congregación, ¿verdad?, porque todos somos cuerpo del Señor, ¿verdad?, todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero ellos me dijeron, hermano, aquí estamos, vamos a ser parte de esta congregación y yo quiero que le demos toda la bienvenida, a mi hermano, ¿verdad?, 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 pero va más o menos así, a ver si me lo, a ver si no lo sabemos, porque yo no me acuerdo muy bien, pero bueno, hermano, sí, amén, yo tampoco digo. Todos los santos de Jesucristo, reciban hoy, Jesús el mal, la bienvenida en el Señor. Bienvenido seas hermano, en el nombre bonito de Dios, hoy reunidos nos gozamos, al saber que no se une en su amor, con los cristianos, que ama su mano, de Dios el sol. No se romperás, bajo la tierra, sembrando amor, bienvenido seas hermano, en el nombre bonito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos, al saber que no se une en su amor, oírte en manos, todos los santos, de dulce voz, con reverencia, hoy que en presencia, estáis de Dios, bienvenidos, si hay ser hermano, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos, al saber que no se une en su amor, bienvenido seas hermano, bienvenido seas hermano, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos, al saber que no se une en su amor, aleluya, bienvenido seas hermano, Dios me los bendiga, puede pasar a tomar su asiento, Dios bendiga a todos hermano, puede tomar su asiento verdad, los que están aquí, que nos están acompañando por primera, segunda vez, Dios me los bendiga, es un honor, es un honor, ¿cuántos se gozan por los que nos están acompañando esta noche? Uy, se me hace que nos doy junto con ellos, ¿cuántos se gozan por las visitas que tenemos? No, ese amigo va a decir que ya no vienen más, a ver si se puede mejorar, a ver dónde están las visitas, las visitas, levanta su mano a las visitas, hermano, ¿les convenció si a mí? Así como para venir de nuevo, hermano, ¿cómo le decimos a las visitas? Que Dios bendiga a todos, ya soy mejor todavía, pero yo creo que podemos más, mejor todavía como el cuerpo del Señor, una vez más, ¿cómo le decimos a las visitas? Que Dios les bendiga, hermanos, es un privilegio, es un honor también, Dios les bendiga, al varón que está allá atrás, hermanito Dios me lo bendiga mucho, ¿verdad? Esperamos que Dios haga algo especial en su vida, en esta noche, ya lo estuvo haciendo a través de la alabanza, ¿verdad? Y vamos a gozarnos ahora con lo que es la palabra del Señor, pero antes de ir a la palabra del Señor, yo quiero invitarlo a ver si mi hermano Nachito y otro, el hermano Gavino, me ayudan por acá, por acá hay sobres, ¿verdad? Y si faltan sobres, yo creo que por ahí más. Hermanos, yo quiero invitarlos para que nos apoyen, ¿verdad? Con todo su corazón, dando una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda, pero...